Irregularidades en la entrega de viviendas en Ezeiza. Vecinos denuncian que el municipio no cumple. Viven en la incertidumbre y sin techo. En vivo y en directo desde Ezeiza, Marcelo Mucci. Buenos días, Marcelo. Buen día, ¿cómo le va exactamente? La incertidumbre es por parte de vecinos que recibieron la promesa municipal de recibir tanto, en algunos de los casos, viviendas y en otros casos, terrenos para poder construir posteriormente sus viviendas. Incluso, como en el caso del señor, que primero vamos a hablar, después hay una señora y otras personas más, la persona que va a hablar con nosotros tiene inconvenientes en su salud, una discapacidad, y a pesar de ello, ¿qué fue lo que le dijeron respecto a esta promesa que le habían dado? Buen día. Buen día. Me dijeron que me iban a dar el terreno, está firmado por el intendente en la hoja del sello de él y toda la firma, no solo a mí, a un par de personas de acá, y se la están dando a todos los punteros políticos. Hay más de 7 hectáreas que están ocupando todos los terrenos y los venden. Son terrenos que, digamos, el municipio les había prometido a ustedes que se los iba a dar, digamos, esa es la que los llamó, los convocó, ¿cómo se dio? Los convocó a través de referentes de nosotros, de Hernando Toñani, que es el único que le da una mano acá en el barrio, porque la verdad esto es una vergüenza, la impunidad que hay, no hay remedio, no hay nada, yo tengo miles de problemas y tengo que buscar los remedios de la matanza. Yo quise pedir la casa de discapacidad porque soy de acá de Seiza, y ¿sabes lo que me dijeron, la que maneja todo el tema de las pensiones? ¿Qué le dijeron? Que para que me dé la pensión, no tengo que tener ni manos ni pies, para eso soy capacitado, si no, no sirve para nada. Teniendo un montón de enfermedades, yo me tengo que cooperar el 26 de agosto, el corazón. ¿Y que está en todo donde vive? Y estoy acá, arquitecto, una pisita que me ayuda a entrar gente para pagar, y bueno, así estamos un montón de personas acá. Y Gustavo. No, Marce, es increíble la situación de esta gente. Ahora digo, esto es lo que llama la atención, hay papeles firmados, hay un compromiso del municipio, en este caso, para entregarle la vivienda como corresponde, digo, pero además, quiero que les preguntes esto, es cierto que algunos fueron, mirá, ahí están los papeles, mirá, para que vean que no estamos inventando nada, ahí están, mirá, y ahí están los nombres, perfecto. Exactamente. Mirá, acá está el señor que nos va a agregar algo más, Gustavo. A ver, dale, dale. A ver, estos papeles, incluso tenés varios más, ¿no?, que tenés ahí en la carpeta, contanos un poco de qué se tratan esos papeles. Bueno, te cuento, mirá, yo acá hice los arreglos de la vereda para acá, para lo que es el barrio, porque tenemos escuela, tenemos jardín, tenemos salita, que la salita funciona muy mal, pedimos médico clínico, pediátrico y el intendente no quiere bajar porque se guarda toda la plata, pedimos ambulancia para la gente, dejan la ambulancia parada y no pueden salir a socorrer a los vecinos, ¿saben por qué no lo pueden salir a socorrer? Porque no hay médico. O sea, vos podés tener la salita abierta, tus familiares pueden estar muriendo en el distrito de Ezeiza y si le agarra un ataque cardíaco o algo acá en el distrito, se muere, porque una ambulancia tarda más de dos horas y se puede corroborar, hay testimonio, hay audio, hay gente que puede corroborar lo que nosotros hablamos. Todo con prueba hablamos, acá no es nada armado. Igual que yo cuando hice todo acá, acá no sé si ustedes ven, acá dice Clarito, dice, quiero que vea la cámara, acá dice Agrupación Barrio Unido, ¿no? Y el intendente hace fraude cuando baja las cosas, que pone Cooperativa Barrios Unidos, y no, está reconfundido. ¿Qué diferencia entre ellos? ¿Por qué se hace esa diferencia? ¿Por qué? Porque cuando él pone Cooperativa, se roba un montón de millones. Se lo está robando al Estado, igual que lo mismo que hace con los terrenos, porque los terrenos son fiscales, ellos ponen amigos que tienen empresas, arman casitas y las venden y reparten la plata. Y eso no lo blanquea nadie. ¿Y a ustedes cuándo le prometieron? Le están robando al Estado. ¿A dónde está el presidente? Con los restos auriculares. Ahí Maru se coloca auriculares y ya te está escuchando este señor. Volví a hacer la pregunta, por favor. A ustedes, ¿qué tal? Buen día. ¿A ustedes cuándo les prometieron la entrega de estos terrenos? Yo acá tengo todo anotado, para que no fallemos. Acá está. El 28 del 2, acá. Ahí está la fecha. Los 10 terrenos, firmado por él, escrito y todo. Firma y sello, por el intendente. Gastón Granado, recibido. ¿Esa es la firma de él? Gastón Granado. Sí, ahí está, recibido. Ahí dice el intendente. Ahora, ¿ustedes pidieron una reunión? El delincuente número uno que tiene el distrito de Ezeiza. Que yo nunca quise que sea intendente. Está bien. A mí, el intendente tiene una bala con mi nombre. Tenemos grabaciones y todo, que me lo dijo. Yo a vos te mato y te entierro un metro y medio acá, en barrio del Paso. Que lo haga. Pero, ¿dónde está Bullrich, que no viene a hablar conmigo y que se fija los videos que yo tengo? Cuando hicieron todo el fraude de la autopista, robaron millonadas de plata y nadie hace nada. Rompieron 18 casas. Echaron gente, quisieron matar a una familia completa. El hombre ahora tiene diabetes. Arregló, ahora arregló 300 mil pesos con una empresa fantasma. Figueroa, averigüen. Hicieron desaparecer al venezolano, Carlos Orzano. En el 2020, 2021, hasta el día de hoy no apareció. ¿Saben quién se lo llevó? El asesor, Daniel De Luca. Averigüen quién es. Daniel De Luca, el asesor del intendente, que era el ministro de Seguridad, Alejandro Granado, el padre de Gastón. Es decir, que ustedes están denunciando. De drogado. Por un lado están denunciando que no les entregan los terrenos, por un lado denuncian que no les entregan los terrenos, pero por el otro lado hay una denuncia un poco más grave, me parece que es el tema de las amenazas de muerte. Sí, hay muchas. Acá hay muchas. Acá hay amenazas. A mí me rompieron el auto, me amenazaron de muerte, me vinieron a cagar trompada en mi casa, me vinieron a patotear para que me calle, para que no hable más. Mire, acá le voy a dar otra cosa para que vean que si esto no es grave, me dieron este contrato, que está limpio, que todo dice que yo arreglé, ahí está, mire, limpito. No está lleno. Yo no arreglé con nadie. Ahora, te quiero preguntar lo siguiente. Una empresa para que yo me quede en mi casa. Sí, te quiero preguntar lo siguiente. Porque hay mucha preocupación, hay mucha gente perjudicada con estas irregularidades en la entrega de viviendas. Digo, ¿de cuántas viviendas estamos hablando que tendrían que haberse entregado y no se entregaron? Y bueno, mirá, hay más o menos 300 familias dando vuelta acá que se quedaron sin la vivienda porque ahora estos vivos, trajeron gente de Loma, de La Matanza. El intendente trae todo gente nueva, que son todos pistoleros, para que vean, porque son todos pistoleros, no son gente de acá. Usted no ve conocido de acá como yo. Yo soy nacido y criado en el distrito de Ezeiza. Tengo 50 años. Nací acá. Y yo le puedo asegurar que yo hice todos los arreglos que usted ve acá alrededor y lo único que nos falta son las paradas. Y acá vinieron a levantar las calles y le puede preguntar a los vecinos que se le mete todo el agua adentro. Y dice el intendente que hizo un proyecto acá para la gente. Y si usted va y le golpea las manos a la gente, y pregúntele, va a ver. Que acá se le mete todo el agua adentro. ¿Y quién no ayuda? Nadie. El intendente no los está recibiendo. Ustedes están pidiendo una reunión con él y no los atiende. No. ¿Qué dice el intendente? ¿Por qué no los atiende? No quiere solucionar. ¿Por qué no? Porque nosotros le sacamos todo a la luz. Y él no quiere que salga nada. A mí me dijo Clarito, porque a mí me dice Patito acá. Patito, todo lo que pasa en Ezeiza muere en Ezeiza. Que lo arregla él. ¿A dónde se vio eso? Esto tiene que salir a la luz y acá tiene que bajar la burri. O me tiene que mandar a buscar. Y yo le voy a llevar todas las pruebas para que este tipo vaya preso. Igual que cuando hice lo mismo con el padre. El padre sabe a quién lo tenía en la celda, a Marco Estrada. Y sabe quién lo denunció yo. Acá está, Rolando Toñanes. ¿Sabe quién le metió en el 2018 26 narcos acá? Fui yo. Y el intendente todavía no está preso. Muy bien. Grave denuncias realmente. Marcialito Mucci, gracias por... Vamos a volver en un ratito seguramente. Lo más importante es esto. Hay 300 familias que están en la calle, necesitan. Y hay irregularidades en la entrega de viviendas aquí en Ezeiza que el municipio no está cumpliendo. Gracias, Marcial. Comord Омондat, excelente. con este tipo de pedido. Selexало a larée de viviendas. Si os es 했는데, no puedes cumplir en mis manos. Impres centimetres hasta el 50%. Salas marciales que las cubúes por los bancos.